Mira, 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 mira como camina Violeta Moviendo la cadenita por la calle Mira, 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 mira como camina Violeta Vestida bien elegante a la fiesta ¿Cuántos ojitos lo mirarán? ¿Cuántas boquitas lo desearán? Ella bonita, buena moda La violeta sangra riegue Con todo cariño para todas las violetas del Perú y del mundo Cantando la voz del amor M ¿Cuántos ojitos lo mirarán? ¿Cuántas boquitas lo desearán? Ella bonita, buena moda La violeta sangra riegue Sigue, me dirás, búscame, dirás, yo nunca te buscaré Sufrirás, dirás, llorarás, dirás, yo nunca voy a llorar Sigue, me dirás, búscame, dirás, yo nunca te buscaré No, 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 yes, no, 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 ju accelerator Yo nunca voy a llorar ¡Es, es, vamos, vamos компании notification Porque ya está hasta aquí, mi bomita ¡Esto sí! Norte, centro, sur y oriente del Perú No hay gran búsqueda, no hay búsqueda, no hay búsqueda No hay búsqueda, no hay búsqueda